¡Viva la revolución! ενygastia y1 y o y 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 El Señor es el Señor. Que salieron todos los santos. Si Dios nos dio el Señor, Él nos dio el monte de mi sabiduría, y nos dio el camino de Dios. El monte de mi sabiduría, y nos dio el camino de la tierra. El Señor nos dio el Padre. Y nos dio el camino de Dios. Dios pita aquí caer y arcan, y está Dios santo captín mi, justo ahí no una cunaca no pancho o caer en la pared. Si me he den huerto pita, y está Dios no una tacar curerjan, Dios también acaso yankan pitam, pencaquicho caerjan. Y justo ahí no pita Adam, Eva y llapan miren en cunahuano y arcan, Dios que no una cunata cuyango, peca musyarkhan nam, y mano ope mankutitzimana pa'kashkanta. Palabrancho me Dios nimansi, chutzapita, pencaquipita, y llapanjipa kipita, y mano panunata salvanan pa'kashkanta, y vinye pa'kawayanan pa'kashkanta. Teita Dios que projeta abran ta'unenam musyatishkakarkan, huk salvador pa'k. La gloria de San Juan Habranqa, de Ytadios takasukurmi marcakurkhan, Avarangre kurmike pasachyohyapankastanu na kunapis, bendision nintachaskiyanka. Teita Dios mi anerhan, Lamar kuchuncho, a hushanonorak, y cómo se convierte en la vida. Cuando usted le cuenta de Dios, usted le da a su amor y le da a su amor. Y ahora vamos a dar la vida de Dios. Dio se le da a su amor y le da a su amor. hapa jan tzuri ki sakta sacrificiupak kayankinir avran ka musyarkanmi isak pita atskaman miranampak teita dios anishkanta tsemi peka kāsukorkhan avranka teita dios nenkangnomi wamranta wanutinampak alistar han Habrán cuci diutapayar kuptingni Daita diosnerkhan Hakiri wamre kita Imatapisamaruretsu Musyamika sumanke kita Tumekurnam abarankari kekorkhan Kukousa shirakacho Auri kashkakekakhta Se usatam tzurimpa ranting Sacrificarekhan Uamra paranting avarank Huk usata sacrifica Anampakta ita dios yuritsirimi Rikatsikorkhan ajapakuyaki ninta Se nojam usyatsikorkhan nunakunarekur Huk salvador wuanunampak kankanta Unenam Daita dios progeta kuna tamusyatserkhan Huk salvador ta kachamur Yapang nunakunapa kutsankunarekur Wuanurir Winyekawe manpushamana nsikpa kankanta Keenuna tam progeta kuna Daita dios Daita dios Daita dios Daita dios Daita dios Daito Salvador, San Juan Urir, que nos ha permitido que se nos permiten марgar a nuestro Dios que nos permiten. Por tanto, somos los que nos permiten para que nos permiten que Dios se nos permiten que nos permiten y que nos permiten que nos permiten que nos permiten. Jesús se fue cuando nos permiten que nos permiten para que nos permiten Nuna kuna tapuna kuyarjan, petsurak shuakon kantsik kristu, rohetakuna wilya kuyankan kumplikanku, jesús kawankankuang, ke pelikula chomi, musyachimantik pi jesús kankanta, i imatarurashkantapis. Ke pelikula chomi, hukununa aktuanteita jesús no, i pismanam merisintzu, ke rureta, jeno ke kaptimpis, ke pelikulaga, pi jesús kankanta musyanantikpagmi rurakashka. Kuyere kishkateófilo, japanta ali musyapakurirmi, kammankalikamorko, kampis razonpakaqta musyanekipak, jesús pikashkanta. Angele Gabriel tam, dios kacharkhan nasaret marcaman. Se cho mi virishen maria tarargan. Se ser augusto loma chomandako ke kaptin, kude achonam erodis mandaki kargan. Amantzaketsu maria, teita yos miku yashurniki akrashorgonki, ka nam pitam keshakhiaryngi, wamreke yuririptign nam shutinchuranki, jesusta. ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Ah! Gracias y el pecado de la tierra. El pecado de la tierra es un pecado. El pecado de la tierra es un pecado de la tierra. El ayuntamiento con un espíritu de las que hay que rendirle el tiempo en la caja de lo que quiero. El ayuntamiento con un espíritu de la tierra. El ayuntamiento con un espíritu de la tierra haciéndole un perdón. ¡Gracias! 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 . . El Espíritu es el Espíritu de la Iglesia. 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 Jesús. 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 Y el pueblo de Hunaka, sonidos de los pueblos. Y en Alemania, sonidos de los pueblos. Y en el pueblo, sonidos de los pueblos. Y los pueblos de los pueblos de Hunaka, y los pueblos de los pueblos. ¿Nosotros nos llamamos a Dios? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. 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 Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo 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 es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. 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 no juzza zapatuka ni adultero tu ni take impuesto cobra coq no tuka y me pis ayuna ganan capita diez mutako impuesto cobra kupa yam puk tirgur pejanta pizpallar irkantzu makinta chocpa kurkur nerkan ankupe kalame juzza zapamka ni yakmi impuesto cobra yak nunan perdonashkai warkan fariseoka manam nuna tukokkuna ka penkakushkam kayanka ikolmishon kukakka presisakmikanka kanan mahrudimang ye kuye atarraa ye kikunatahitar pizka ye o teita waraknimpin pizka yarko manam kaanchu kamre kurmi maya parisha shanti fang shanti fang shayami sutashu shushiki pagbi gira milagro shanti fang 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Mateuta La Iglesia de Jesucristo 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 y 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 El Señor nos ha convertido en un profeta de la iglesia. Él nos ha convertido en un profeta de Dios. Él nos ha convertido en un profeta de Dios. Él nos ha convertido en un profeta de Dios. Él nos ha convertido en un profeta de Dios. Amountes it to the following day Each night repeats it to the next 59th of cones The new year The newulars In order for us, they need plus other crystals when the world is forbidden So we can really to each other El Señor nos ha convertido en la tierra y nos ha convertido en la tierra. Manaraq pizwanur mi wa king nikirrika ayanki dios pa manda ki ninta. Sepi tapu wak hunaktanonam pedruta, juanta y santiaguta puxarkur ta ita dios man maniakuk huk hirka man jesus e warghan. Ta ita dios man jesus maniakik aptignam kakajan cipapar khan, iratashnimpis pa sepa yulak cipapakur khan. Se cho mi moises wan elias, jesus tapar la pekaiar khan, pekunapis cipapaku yar khanmi. Dios tishponish khanami pasashunki. Herusalencho mi wanunki. Charir nam pedruta, nerghan jesus ta. Ta ita. Ayim kecho ke khancik. Kima tsukliyata roraya mushak. Se no parle kaptingmi pukutee ca paredkhan. Se mi disi pulungkuna japa manca kajar khan. Pukutee pitanam ta ita dios kenoni morkhan. Pe mi akrashkakuyye tsuri, pe mi ashushkhe kitakasukuyye. Taita. Taita. Txureta angu pekullet. Se... pe ion tsuriya. Punti matapsi kha tsharku. Han kisipipulikikunata roza ku ktebis maan poeti ashkatsu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Negocian titach, caia. Allá pasasam rígukuna diospa manda kíning man yeku yanan. Masalén mkukkameyupsa uqo pa uchkumba pasaring man. Diospa manda kíning man rígu yeku nampita. Pirax salva konga. Nunapak sasa karpis, diospa kaman amsasatsu. Imeetach, chaamonga, diospa manda kíning. Imeetach, chaamonga, diospa manda kíning paka manam pipis nengkatsu ke chonam o wak chonam kekang nire. Diospa manda kíning kakam kuna chonam kekang. Manda kíniita hukkuna kliapis riketa munariyankim. Munarps manam rikaa yankitsu. Tila pia muk ting hukkuchumpita hukkuchung yak atzkita arikaa yaskang nomi. Kutimini ta arikaa yanka. Tse no kanan pakka nuna kuna chikimariyaya paki patsia manka. La Biblia 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 Conocionamos la vida de los que se han convertido en el Espíritu. Les hechaos la vida de Jesús, y les hechao la vida de Jesús, y la vida de Jesús que se ha convertido en el Espíritu. Asegamos a los que se han convertido en el Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu. en el equipo. La Biblia 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 ¡Gracias! 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 ...que Jesús te crucifica y arjan. Projeta que una vila cuyachan cumplica a nampak. ¿Qué tú ni que amanejúk, rey, pá? ¡Kochiméz, amá, ratichunzú! ¡Nu kapam, me cancíkpís, apakunapak sorterixun! ¡No harak, pukliachak, no harak! ¡No harak, pukliachak, no harak! ¡No harak, pukliachak, no harak! Le tre rutam cruz manchura yarkhan, kemi Israel nun hakunapa rey ningnir. ¡Oh, no harak, pukliachak, no harak! ¡No harak, pukliachak, pukliachak! Israel, unha kunapa rey ningkarga salva ki! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han? ¡Ayikawa Kicho, Kaye! ¡Mantzakaye etzu! ¡Ima nirtapleghi yang gitsu! ¡Rikaye, Makita, Chakita! ¡Rikaye, Nokamka! ¡Yatekayame! ¡Alma paka manamkantzu, ezan ni tuyum! ¡Unenam willyayarkakkeno pasamanampakakakta! Moises palainin chomi, profeta kuna kailqayashkanchomi y salmu kuna chomi. Kailqarekan. Kristu wanu nampak, kimahunaktana kawarinampak. ¡Sutintxo willyakuie! ¡Hinantintxo nunakuna jutsankunata hakerir perdonashkakaya nampak! Jerusalen pitakayekur. Rikashkakar mi testigu kayanki. Kankunaman mikachamushakteita anikushkanta. Jerusalen cho shuyaye. Espiritu santu papoderninta chaskiyane kiyak. Eikushabunak-uwe me. Kaisatabunak-it accion. Kaisatabunak-tu. Kaisatabunak. Kaisatabunak. El Espíritu Santo 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 que nos ayuden a la vida de todos los que nos ayuden a la vida. Los que nos ayuden a la vida de todos los que nos ayuden a la vida, El Señor, los dos se han perdido. El Espíritu Santo se han perdido y nos sentimos. El Señor, los dos se han perdido. El Señor, los dos se han perdido. Los dos se han perdido. Los dos se han perdido y nos dieron. El Señor dice que el Señor es el Señor. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo